Sobre esos hechos en los que en efecto soldados mexicanos mataron a cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sentenció. No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes fueron ejecutados, y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para evitar que los jóvenes muy bien armados y que no vayan a enfrentar. El subsecretario Encinas habla de una investigación de la Comisión de Derechos Humanos, y añade. Quien inflige la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad. Pero ellos tienen un orden, ¿no? Porque ellos, digo, desde mi punto de vista... Por supuesto que la investigación debe abordar los temas de la cadena de mando. Hay cuatro soldados presos. Están presos por orden de un juez militar, quien los acusa de desobediencia. Por eso están hoy, esta noche, en una cárcel militar. La Fiscalía General de la República no ha solicitado, no lo había hecho al menos hasta hace unos minutos, audiencia ante un juez civil para acusar a esos cuatro soldados. Y en efecto, hay una investigación, digamos que de oficio, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero el subsecretario de Derechos Humanos ya emitió sentencia, ya sentenció, ya dijo que fue una ejecución. Una ejecución a cinco personas desarmadas. ¿Por qué se adelanta así un funcionario público de alto rango? ¿Por qué destruye así la presunción de inocencia de los soldados? Los cuatro soldados presos son, a fin de cuentas, servidores públicos, compañeros de gobierno del subsecretario Encinas. Pero Alejandro Encinas, sea por orden de sus jefes, por orden del presidente López Obrador, o del secretario Dan Augusto López, o sea por moto propio, ya sentenció. Los cuatro soldados, según Encinas, son asesinos.